¡Suscríbete al canal! Y creemos que es correcto que sea Pablo Aymar el representante del fútbol de Río Cuarto. Eso digo. Está bien. Después discutamos lo que usted quiera. No, porque ni siquiera existe el poder de imaginación de observar la estatua que se ha hecho, que tiene la camiseta de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, y decir que es una estatua al futbolista río cuartense, que tiene la imagen y la impronta y las formas y todo de Pablo Aymar, porque es el más grande futbolista de los que han representado a Río Cuarto. Si uno tuviera que hacer una estatua de cada uno de los que cree que tendrían que estar allí, no cabe la plaza principal de la ciudad, por suerte, por la cantidad que hay. Es decir, ni siquiera hay esa capacidad de imaginar que la camiseta de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto tiene puesta dentro, para decirlo al revés, alguien con la figura de Pablo Aymar, que es el fútbol de Río Cuarto. Es el que más lejos llegó, el que jugó mundiales, el que hoy es técnico, como vos decías hace un rato, de una de las elecciones. Insisto, antes de hablar de la Carta Orgánica y del homenaje en vida, del homenaje tres años después, y si entramos en ese terreno, pues bien, hagamos algo para que la Carta Orgánica quede, el artículo 65, quede, tal vez, limitado, por ejemplo, a los políticos, si quieren, a gente con, porque dicen que no quieren homenajear a gente que después pueda no ser tan buena, para haber homenajecido, y lo único que puede no ser tan bueno son los políticos, o algún empresario. Es decir, normalmente, el deportista, el pintor, el músico, esa gente representa un sector de la cultura que va a ser recordada por siempre. Y bueno, a mí me parece que es una soncera, que tenemos que aplaudir la idea, que si quieren no ponerle Pablo Aymar que no le pongan, pero ya los políticos del oficialismo, de la oposición, tendrían que salir a decir, miren, la verdad, en este caso no aplicamos el artículo 65, y ya vamos a ver cuándo lo modificamos para que podamos tener... ¿Cómo no le vas a hacer, qué sé yo, en el andino, una estatua a Otegi, por ejemplo? Claro, pero claro. Lo que dijo la señora hace un rato de Mario Kempes, el Estadio Córdoba era el cható todo el día y hoy quedó instalado Mario Kempes, Mario Kempes vive y, gracias a Dios, está vivito y coleando. Sí, sí, las tribunas que son Gasparini, que son Artin, que son... Y Willington, qué sé yo, me parece, insisto, una soncera, hay que tratar de adecuar algo que en su momento se hizo indudablemente con buena voluntad, nadie debe pensar que... Pero que acorta y acota la posibilidad de homenajear a los nuestros. Es decir, yo tengo la sensación que hay un montón de gente en Río Cuarto que, como en otras ciudades, como en pueblos, que merecen un homenaje en vida. Cuando a José María Muñoz le pusieron el nombre de las cabinas del Estadio Ciudad de Río Cuarto, si bien es un lugar privado, entre comillas, vivía y los mejores homenajes son en vida. ¿A quién le va a llevar el homenaje? Para los hijos, sí, se emocionan, pero verlo hay... Yo insisto, ¿cuánta gente? ¿Cuánto tenemos que esperar tres años para hacerle un homenaje al Chicharra Bella, por ejemplo? Claro, claro. Bueno, fue uno de los ejemplos que se ha utilizado justamente para... Me parece que han cometido un error, no sé cómo se puede subsanar desde el punto de vista del derecho constitucional o público provincial o público local o la Carta Orgánica, pero tienen que salir a hablar con quienes manejan estas cosas y decir, mira, vamos a tratar de corregir esto. Y hay que llamar a uno que falta siempre, Osvaldo, al sentido común. Al sentido común. Al sentido común. Che, está escrito. A ver cuántos son los que van a hacer una presentación para decir que está mal. Porque, de hecho, aparte de lo que representa Pablo, que ha sido un embajador de... no solo del fútbol, de su forma de manejarse. Pablo Aymar es un excelente tipo. Julián, yo puse en las redes que era un homenaje a Pablo y la gente de todo el país y de algunos lugares del mundo, uno tiene, por ejemplo, en Twitter yo tengo como 25 mil seguidores, gracias a Dios. No digo, no es nada importante, pero digo, hay gente que me... La gente estaba contentísima y felicitaba a Río Cuarto. No felicitaba a Pablo, felicitaba a la ciudad, felicitaba a las autoridades de la ciudad, de la liga, por haber homenajeado a Pablo. Bueno, y si no quieren ponerle Pablo, pongan futbolista río cuartense con cara de Pablo. Claro, con el lunar de Pablo. Bueno, en fin, bueno, se viene empato estudiantes ayer con Unión de Villacrause, no pudo, pero me parece que en el primer tiempo tuvo las posibilidades de marcar, no se le dieron y bueno, campeonato muy parejo, ayer ganó solamente Maipú, los demás empatan. Por supuesto hay que tratar de ganar de local porque es donde se hace la diferencia. No sé si ya ha dado algo el estudio a Riola, que sería una lástima que... Había mucha preocupación y los médicos que conocen mucho de esto, me parece que a priori pensaban que era una lesión ligamentaria. Bueno, ojalá no sea así y que pueda zafar. Y la selección, Julián, para cerrar, vamos a estar, si Dios quiere, el miércoles de nuevo, una vez que hayamos clasificado para la Copa del Mundo y estemos ya pensando o en el repechaje o en el fixture de Muel. Yo, al menos, es por supuesto primero un deseo y después una... Pero también una sensación. Bueno, cancha difícil, los que hemos estado en Quito, como te dije el otro día, sabemos que la altura ahí joroba bastante. Tenemos la posibilidad que futbolísticamente tenemos los jugadores que en todo el eliminatorio no han demostrado, ni siquiera Lionel, en toda su dimensión, lo que realmente son para ponernos en el Mundial de Rusia, un Mundial apetecible, un Mundial lindo por donde se lo mire. Y bueno, creo que es la buena chance que tenemos en Quito contra un rival. Para mí el partido depende de dos cosas. Una es obvia, Messi. Y la otra es también obvia, aunque no tanto, que es Ecuador. Es decir, si Ecuador juega como si fuera un partido final, por la madre, es un partido jodido. Esto está claro. Por la altura, porque también tienen buenos jugadores. Y bueno, si no, mandaremos al vestuario de Ecuador a Luis Juez, que les cuente unos cuentos. Además, me parece que es más difícil, inclusive a priori, que lo de Perú. Si bien ahora no llega sin ninguna... Julián, aquí hablábamos que había que ganarle Perú, pero después ir un poco más tranquilo a Ecuador. Pero a veces el fútbol es así. A lo mejor no le ganaste a acá, al que debías haberle ganado, porque metiste un montón de situaciones de gol. Y vas allá, metes una contra y ganas uno a cero, medio colgado del travesal, y te clasificas para el Mundial. Ni hablar. Esto es así, ¿no? Han quedado afuera Holanda, Escocia. Yo lo digo porque son de todos los equipos que soy hincha. ¿Por qué? Yo me hago hincha de los equipos europeos, según la hinchada que han llevado los Mundiales. Y esto, los holandeses y los escoceses, dale ritmo, le dan a los dos, son hermosos. Las holandeses son hermosas. Y los escoceses son hermosos ellos en cuanto a darle ritmo. Claro, claro. Aunque pienso en el apoyero, Osvaldo. Una vez nos rodearon en el 90 en Italia. ¿Tengo que cortar antes? No, no, que dicen, no, 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 94 en Estados Unidos. Hinchas escocesi nos vieron y nos miraron que teníamos una cosa argentina, éramos dos o tres colegas. Y empezaron a dar vuelta alrededor nuestro a cantar por Maradona. Y en un momento dado, se agacharon, nos hacían reverencia. Diego, Diego. Y entonces uno dijo, for England, for Inglaterra. Y se levantaron las pollas y no tenés nada abajo. Estaban los leones sueltos. Unos indiazos son. Bueno, pero son muy agradables, son muy especiales. Bueno, cuando nos veamos el miércoles, ojalá podamos estar diciendo que Argentina está en el Mundial, o al menos que tiene la chance de jugar contra Nueva Zelanda. Muy bien, Osvaldo, entonces el miércoles, para lo que sea la posclasificación de Argentina, que así sea, muchísimas gracias. No, por favor, hasta el miércoles. Muy bien, vamos a compartir el cierre y después viene Pilar.